Y dice Eso mi Yurí Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras pero no me impidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas lo que es la locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras, Yuri Ponle sabor, mi reina Y puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Echale sabor, mi Yuri Eso, mi compadre Joaquín Firme Así será nuestra amiga Yuri Y puro grupo firme El grupo firme ¡Fuerte aplauso! Muchísimas gracias Gracias por ver el video